¿Me oye? Bueno, somos poquitos hoy, así que no irán, sí grito. Bienvenidos a Escépticos en el Pau, un evento organizado por ARP, Sociedad para el Avanza del Pensamiento Crítico. Pueden encontrar más información sobre la organización en nuestra página de escepticos.es, en Twitter, en arroba escepticos, tenemos esta página de Facebook también, o pregúntenos a alguno de los organizadores que encantados les comentamos. Nuestro ponente de hoy es Vicente Baos, es que Vicente es médico de familia, ejerce en un centro de salud de la Comunidad de Madrid, también es miembro de la red de expertos de la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios y de la European Medicines Agency, y ha escrito varios libros sobre el uso de medicamentos y la automedicación. Y es uno de los impulsores de la iniciativa No Sin Evidencia, cuyo manifiesto en contra de los tratamientos que no hayan demostrado eficacia, sigue recabando acciones. Y evidentemente hoy nos viene a hablar de la biocardía. Gracias, Vicente. Buenas tardes a todos y gracias por la invitación. ¿Se oye bien? Es complicado ahí. Bien, bueno, regular. Hablar de la biopatía, después de todo lo que se está hablando, pues ya habéis oído vosotros bastante y tendréis una idea prefijada, a favor, en contra, no lo sé. Mi argumentación va a ser, como ponía el título, biopatía, creer o no creer. Realmente, lamentablemente, ¿no? Parece que hemos llevado algo que ellos quieren que sea una ciencia a la creencia. Y eso, pues, no es compatible. Y vamos a ver los argumentos que hay para no pensar en que la biopatía es una ciencia, sino que está en otros ámbitos de las pseudociencias, donde los aspectos que van a favor de las creencias es mayor que a favor de las evidencias que usamos los científicos. Vamos a empezar con un ejemplo, pues si alguno no está muy familiarizado con la biopatía, para que sepáis lo que es la terapia biopática y el medicamento biopático más vendido en España, que es el oscilococinum. El oscilococinum es un medicamento que fabrica y comercializa en Boirot, un gran laboratorio francés de una familia, con una larga tradición y con unas ventas mundiales importantes, de más de 100 millones de dólares al año. Ese medicamento es el más vendido porque está indicado, entre comillas, para procesos gripales, catarrables, episodios de gripe y de infecciones respiratorias. Tiene un éxito enorme, lo mandan médicos o meópatas en las consultas, lo mandan médicos oficialmente no meópatas como pediatras, o médicos de familia o de otras especialidades en consultas con una prescripción no oficial, o se vende aconsejado por el farmacéutico en cualquier farmacia que entréis y le dices que deme algo porque estoy acatarrado, y te puede dar eso, igual que te podía dar un paracetamol, o te podía dar otro medicamento. Bueno, ¿y qué es el famoso oscilococinum? Pues el oscilococinum es un ejemplo de cómo funciona la terapia en la medicina homeopática. Joseph Freud era un médico francés que en la Primera Guerra Mundial veía, y coincidiendo con la epidemia de la gripe mal llamada española, como bien sabéis, en el año 2017, muchísimos casos de mortalidad enorme en un contexto de cuadros gripales graves. Entonces, analizando muestras de sangre, él le pareció ver una especie de granos que se movían, los llamó cocos, y como se movían en la visión sobre el microscopio simple, los llamó oscilococos, es decir, se movían esos cocos. Y a partir de ahí, de una manera que él atribuyó a que eso era el origen, evidentemente no estaban identificados los virus, ni eran visibles, incluso las teorías infecciosas de Pasteur todavía eran muy recientes, él interpretó que aquello era el origen de eso. Y además extendió esos granos, esos oscilococos, porque también lo vio en lesiones de sífilis, o en lesiones por heridas infectadas, de una manera global, donde probablemente ese hombre estaba viendo en algún lado bacterias, en otros lados estaría viendo detritus celulares, él vería ahí cosas que él interpretó de esa manera. Y sin que se sepa, él relacionó con que, si cogía un extracto del hígado y el corazón de un pato francés, lo liofilizaba y aplicaba las técnicas homeopáticas de dilución, eso iba a curar esos casos gripales y esos casos de infecciones. Como veis, parece todo muy primitivo, muy precientífico y muy absurdo, entre comillas. Pues eso sigue siendo hoy el medicamento homeopático más metido, el oscilococo del año 17, en una ilógica interpretación de los hechos y en una ilógica interpretación de por qué ocurrían las cosas. ¿Qué es la homeopatía? Como vais a ver, pues realmente es la aplicación de una filosofía terapéutica que es más allá de los productos que ellos quieren vender ahora mismo como medicamentos y es lo que ha generado la protesta masiva a nivel de la comunidad científica, a través de un sistema basado en unas premisas que son de una época que son de finales del siglo XVIII y se desarrollaron al principio del XIX, que contienen unos principios básicos que a la luz de los conocimientos actuales carecen de toda razón. Uno de ellos, el más básico, era la similitud. Realmente, en una época en que la medicina era absolutamente ineficaz en la mayor parte de los casos y la gente vivía y moría, pues por el azar fundamentalmente y no por la intervención científica de ningún médico ni ningún farmacéutico, interpretó que las sustancias que hacían daño en las personas, si se diluyeran muchísimo, producirían la curación. Es decir, un principio de similitud entre lo que hace daño y lo que es beneficioso. Realmente, empezó a ver que extractos, empezó con la quinina famosa y las fiedras palúdicas, pues esa dilución máxima iba a producir la curación porque la quinina administraba, administraba a los pacientes, daba resultados a dosis altas similares al cuadro que podía producir la malaria. Es decir, lo que produce la enfermedad produce la curación. Pero como a las mismas dosis era igual de tóxico, lo empezó a diluir. Eso podía tener cierto sentido. Realmente, donde se quedó desconocida, el origen de las enfermedades de forma absolutamente casi total. Podía decir, bueno, y al menos ofrecía algo que no iba a ser más perjudicial para los pacientes. Es decir, no iba a producirles mayor empeoramiento que lo que estaba dándole la medicina oficial o no hacer nada. Y a partir de ahí, empezó la popularización de la homeopatía en ese sentido como una alternativa. Otro de los principios que se basa de la similitud es lo que os he dicho, la dilución infinitesimal. Es decir, para conseguir que no produjera ninguna toxicidad, empezaba a diluir las sustancias que hacían. Con lo cual, cogía una pequeña parte, la diluía, las diluciones centesimales, aunque las hay decimales, también en homeopatía, se pueden hacer de las dos maneras, un mililitro de ese extracto, de esa sustancia, se diluye en 99 mililitros de agua o de otro disolvente, otro mililitro de ese producto se disuelve a su vez en otros 99, y así sucesivamente alcanzaríamos una cifra de diluciones enorme. Una dilución es suficientemente bajas como para que no aparezca la más mínima molécula o átomo de la sustancia original que teníamos al inicio. Porque, como bien sabéis, las diluciones son exponenciales, no son numéricamente consecutivas. O sea, hacer 10 diluciones es 10 veces 100, es decir, es un 1 seguido de muchos ceros, en los 10 veces diluidos. Con lo cual, bajo la física conocida de las moléculas y los átomos, a partir de cierto número, el famoso número de agua cuadro, ya no iba a existir ninguna molécula original de la sustancia que previo. Y ese producto final, que bajo la física conocida es el disolvente, nada más, se interpreta que es el elemento curativo. Pero además, con otra peculiaridad, si usamos en forma líquida en gotas, pues sería ese líquido administrado en forma de gotas. Pero si lo damos en granulos, ¿cómo se consigue eso? Bueno, os invito, si no habéis visto el reportaje que recientemente participé yo, el reporte V, donde se ve el proceso de fabricación que hacen en boirón. Bueno, pues de ese líquido, en una bola de cristal, meten los granulitos, chiquititos, y los pulverizan con la sustancia líquida que en teoría lleva a esa dilución infinitesimal. Y esa es la bonita que luego te venden en cajitas muy bonitas, con un diseño muy elegante, y que se toma en las farmacias, ¿no? Pues, ¿lo habéis conocido alguna vez? Las famosas bolitas de la discordia, ¿no? Tiene otro principio que conlleva a complicar un poquito más el razonamiento que hacen los homeópatas. ¿Cómo? Esa dilución, ellos hasta pueden entender que carece de eficacia porque ya no hay ninguna sustancia, ellos interpretan de que los fenómenos de agitación transmiten la potencia de la sustancia original al agua que a su vez se va a impregnar de las bolitas, ¿no? Es lo que ellos llaman la memoria del agua. La memoria del agua sería eso, ¿no? Es decir, de aquello que tuvo, que ya no queda nada, pero como yo lo agito, parece que se activan unas fuerzas ocultas, casi cuánticas, que ellos hablan enseguida, pero que nadie ha podido ni demostrar, ni ver, ni saber, ni conocer, se transmite esa fuerza interior a las bolitas famosas que luego van a ser las que van a producir los efectos. Como veis, esa parte desde luego carece de la más mínima lógica y física. Y además luego eso se transmite a la persona y en teoría va a mejorar o curar algo. Otro aspecto oculto de la información, ¿no? Si además a todo eso unimos que bajo las leyes conocidas, y desde luego nada que ver con lo que es un medicamento, un medicamento siempre será una molécula bien identificada, donde se ha evaluado su mecanismo de acción, donde se sabe sus puntos de acción en la biología humana y que esa modificación produzca un beneficio de algún tipo. Eso es un medicamento y eso es un producto químico bajo unas leyes reproducibles, bajo unas leyes que conoce cualquier científico puede entender perfectamente. Y aquí nos estamos alejando ya a unas zonas donde nadie ha podido demostrarlo. Y además es uno de esos argumentos más típicos, ¿no? Es decir, es que nadie ha podido demostrarlo, pero eso no quiere decir que no ocurra realmente llevar más de 200 años y haber desarrollado la ciencia de una manera tan importante y más en las áreas físico y químicas, y que todavía nadie encuentre nada, probablemente es que no hay nada que encontrar. Pero evidentemente es un argumento que se cierra en sí mismo y es un paraguila a falar, ¿no? Seguimos viendo un poquito. Bueno, ya tenemos unos productos que en su composición, y lo podéis ver, pondrá que tiene sacerosa o lactosa, impregnada bajo una pulverización de un agua que tuvo algo. Ya está. Es esto. Estas dos cajitas de litigurácido valen 8,20. Los precios medios están eso, entre 8 hasta 20 euros. En general de esto. Bueno, y siguiente paso. ¿Y por qué la gente lo toma? ¿Y por qué la gente le dice que va bien? ¿Y por qué? Si a mí me va bien, a mí el que va a medar. Es decir, bueno, tenemos un poco la sociología, luego del uso. Realmente en este momento, el por qué mucha gente sigue algo que dice, bueno, cualquier persona mediante racional y con la mente un poquito abierta, y no fanática, podría entender que esta falta de explicación mínimamente científica sería suficiente para entender que esto no puede ser, no tiene mucha lógica todo esto. Y no es así, porque se está usando, se usa mucho, se vende, muchos médicos lo recomiendan. ¿Qué es lo que está pasando? Pues realmente ahí pasamos a otro concepto que es un poquito más sofisticado y que ellos utilizan hábilmente. Cuando ellos dicen que el producto homeopático o el medicamento que ellos dicen es una parte de la terapia, porque ellos consideran que la personalización de la terapia es una herramienta tan importante como el producto final. Con lo cual planteamos una relación entre un paciente que pide ayuda y un médico, supuestamente, que le va a ayudar, lo planteamos en unos términos que son terapéuticos en sí mismos también. Claramente, las consultas homeopáticas ahora mismo son consultas privadas a un coste medio-alto, pueden ser una primera visita de 80 o 100 euros fácilmente, donde en un entorno en general muy agradable, consultas durante, muy zen casi, además se mezclan varias personas de otro tipo ahí, atienden de una manera sin prisa, media hora, si hace falta, sin ningún problema, donde interpretan lo que la persona siente. Ellos no utilizan una clasificación de enfermedades, sino cuáles son los problemas de esa persona. Eso es lo que ellos llaman personalizar. Es decir, no es yo tengo este diagnóstico y esta enfermedad me va muy mal. No, no, yo es que me duele la tripa, yo es que no puedo dormir. Es decir, buscan la sintomatología y a partir de esa sintomatología plantean terapias basadas en este principio de la similitud. Pero realmente ahí está ocurriendo una interacción que es diferente a la que habitualmente podemos hacer muchos médicos en las consultas normales, que evidentemente son mucho más masivas y no son a 100 euros, al menos en la medicina pública. Realmente están planteando que parte de la carga emocional que el paciente necesita aliviar la está transmitiendo a través de ese contacto personal. Con el complemento económico final de un producto que es como que cierra el círculo. Es decir, establecen una relación terapéutica que es básica en cualquier método y actividad médica de una manera muy interesada para llevar a su terreno el beneficio. Es decir, sales de una manera muchísimo más predispuesto a que eso sea positivo porque todo ese entorno lo está favoreciendo. Cuando una persona, sabiendo que esto no va a hacer de nada especial, pero te dice que está mejor, que se siente mejor, está utilizando unos efectos múltiples que existen tanto en el comportamiento biológico como en la psicología. El famoso efecto placebo que se ha hablado tantas veces. Cuando los médicos críticos decimos que no han demostrado nunca que la homeopatía tenga efecto placebo, es aquello que ocurre solo por el hecho de hacer algo que no tiene una relación con las modificaciones biológicas o las modificaciones que ocurren cuando administramos una sustancia. Y para eso, para desbrozar ese efecto placebo están los ensayos clínicos. Un ensayo clínico establece bien una comparación entre una sustancia activa y un placebo que es una sustancia inerte. Es decir, que no va a producir ninguna modificación biológica y es conocido. Pastilla de sacarosa puede ser perfectamente el placebo. Pero tiene la misma forma, el mismo tamaño y es indistinguible cuando hacemos un ensayo de la sustancia activa. Y eso hay que hacerlo bajo unas condiciones metodológicas rigurosas que se llaman doble ciego. Es decir, ni el paciente sabe si en ese momento está tomando la sustancia activa o el placebo ni el médico que se lo da lo sabe tampoco. Porque evidentemente la expectativa de que algo ocurra la transmites fácilmente en la relación. Si yo supiera a quién le doy el placebo y a quién no, puede ser muy diferente la evaluación que yo haga o puede ser muy diferente la actitud que yo transmito hacia ese paciente. Y es lo que se llama doble ciego. Y la interpretación de resultados se hace sin conocer quién ha tomado placebo y quién ha tomado medicamento. Solo al final del proceso se sabe qué efecto han tenido los que han tomado una cosa. Es decir, es un método riguroso, muy bien estructurado, que tiene también otros problemas que son los llamados sesgos, a qué pacientes estudias, qué características tienen, cuál es la duración del tratamiento, cuál es la cantidad de personas estudiadas. Es decir, para analizar estadísticamente si las diferencias son suficientes o están debidas al azar. Es decir, hay unas condiciones metodológicas muy rigurosas. Y eso es lo que siempre hemos pedido que la homeopatía se someta al mismo rigor. Y es ahí donde empiezan los fallos. Porque aunque los homeópatas han hecho estudios con ensayos de estas características, siempre, siempre ha habido problemas de metodología, problemas de sesgos, problemas de sesgos a nivel de la selección, del tamaño, incluso en la publicación. Si tú, cuando haces un análisis global, solamente tienes disponibles los ensayos que han salido positivos y no tienes disponibles los que han salido negativos, no puedes decir que todos los ensayos han salido o bien o mal. Porque si se te ocultan los que han salido negativos, no te enteras. Ese mismo problema lo tenemos con la industria farmacéutica. Igual. Ahora mismo hay un movimiento a nivel de Europa es de que se publiquen todos los ensayos clínicos que se hacen. Todos. Porque si no, es imposible saber. Nos están engañando o enseñándonos una parte de la verdad, digamos. Es decir, pues cuando sometemos la homeopatía a ese riesgo metodológico desaparece el efecto superior al placebo. Claramente. Hay evaluaciones globales publicadas, hay un informe que se realizó en el Parlamento Británico para precisamente desfinanciar la homeopatía en el sistema público inglés. Hay un informe del 2010 en España del Ministerio de Sanidad donde se consideró que no había ningún efecto superior al placebo y un montón de evaluaciones serias realizadas a lo largo del mundo. Con lo cual, realmente, estamos analizando de que nunca puede ser la homeopatía igual a un medicamento que tiene unas condiciones de análisis muy rigurosos para bien y para mal. me salgo ya de lo más científico que es esta parte, sino un poco volviendo al aspecto más humano del por qué la gente sigue creyendo que eso le va bien. Las expectativas sociales respecto a la salud han ido cambiando a lo largo de las décadas, evidentemente. De un florecimiento a partir de los años 60 de la ciencia médica como, bueno, casi lo mágico, lo que antes se moría con el mundo, ahora la gente se salvaba, donde la cirugía conseguía grandes avances, donde los tratantes inexistentes hasta los años 70 permitía que la gente viviera con medicamentos inmunosupresores, etc., cuando antes era muerte segura. Es decir, de la época del deslumbramiento donde la ciencia médica parecía infalible y que iba a solucionar todo, a una situación donde, evidentemente, hay muchas zonas oscuras y muchas zonas que no se han desarrollado y que siguen siendo una lacra para nuestra vida. Desde enfermedades infecciosas no controladas todavía, como la malaria, etc., hasta enfermedades tumorales que producen mortalidad, hasta todo el sufrimiento humano que podáis ver en la enfermedad. Y a partir de ahí se desarrolla complementariamente, de una manera creciente, una actitud crítica, de una manera como pasar al otro lado de una manera absoluta, contra las vacunas porque transmiten riesgos, contra la quimiofobia, decir, lo químico es malo, solo lo natural es volver a las raíces y volvemos a curarnos con lo básico y con lo natural de una manera absolutamente primitiva, desconociendo que cuando las únicas terapias eran las que le ofrecía la naturaleza, sin más, la vida, la esperanza de vida en los hombres era muy baja, muy baja y la mortalidad era altísima, altísima. Y no hace falta irse más allá de un siglo para atrás, para verlo, no hace falta irse mucho más atrás hacia eso, pero sí ha creado en un entorno social un pensamiento crítico de una manera tanto irracional a raíz de esa interpretación y de esas necesidades de la medicina y ahí es donde han ido creciendo todos los movimientos que se manejan en este terreno de forma global de lo natural pasando de una actitud crítica hacia la sobremedicalización, a la sobretoma de fármacos para todos como existe en muchos casos a pasar a una frontera diciendo que todo esto es imposible. La homeopatía estaba ahí esperando, es decir, la homeopatía bajó su uso radicalmente a partir de los años 40 en todo el mundo y ha resurgido a partir de los años 70 en todo el mundo coincidiendo con estas modificaciones sociológicas en mi opinión peligrosas y sobre todo porque cuando la gente siente su desesperación o su frustración o la sensación de que las cosas no van bien siempre busca una terapia alternativa una terapia diferente donde ahí hablamos de todos el componente psicológico que necesita para apoyarse a una persona que sufre ahí han estado muy atentos todas estas personas para captar ese tipo de población y ese tipo de gente que necesita una terapia que le ayude a sentirse mejor aunque tenga este componente mágico irracional no científico y fuera del sentido común que hoy en día debería imperar para todo yo no critico a la gente que consuma mi empatía de buena fe en el sentido porque quiere que le ayude y que se siente mejor lo respeto y no lo criticaré pero si aquellas personas que se bañen de ciencia para decir que esto es una ciencia y que pretendan aparte de sacar un negocio lucrativo en todos los sentidos tanto a nivel de consultas como industria y que se lucre de algo que no es científico bajo ese barniz y eso es realmente lo que está ocurriendo en España y en otros países de Europa y de todo el mundo es decir esa especie de aprovechamiento de una necesidad por parte de personas que se lucran claramente en un sentido que alguno será un futuro aprovechado y otros porque están imbuidos de un pensamiento muy fantástico casi un comportamiento a veces de secta en ese sentido de un comportamiento dogmático estricto rechazo absoluto a cualquier razonamiento crítico y ni siquiera entrar a discutir sobre ello que se comportan casi digamos como una secta extrema a veces como cuando una persona no haga un tratamiento científicamente demostrado que le va a ayudar a su vida sea un cáncer o sea otro y abandone eso por hacer terapias de este calibre que le pueden suponer su vida es decir que ya es el mayor riesgo digamos de estos tipos de terapias es que una parte de la población abandone las posibilidades que si le da la medicina científica y que esto evidentemente no le va a dar cuando estamos hablando de enfermedades graves enfermedades enfermedades que no se curan por el azar o por el paso del tiempo como son todas las enfermedades leves autolimitadas las que en esa mayoría de los homeópatas se están tratando y las otras ya se cubren ellos muchas veces de decir no, para esto la homeopatía no porque realmente aquí estamos ante un problema grave si las cosas funcionaran de una manera tan maravillosa como ellos describen daría igual el problema todo iría bien pero parece que no es así y ya ellos mismos se encargan de decir que para esto no es así en España ya con esto acabo y abrimos turno de hablar el peligro que está ahora es bajo la normativa europea España tiene que homologar la legislación al resto de Europa lamentablemente el resto de Europa la legislación permite que se llamen medicamentos homeopáticos a este tipo de productos y la evaluación que se le pide es meramente el registro que vea su calidad y seguridad es decir que el azúcar es azúcar y que el agua es agua y nada más no se le va a pedir ni que demuestre su eficacia ni que tenga ni siquiera indicación porque cuando esto dice ¿y esto para qué pone aquí para qué es? no lo pone según los usos tradicionales de la homeopatía con lo cual ni siquiera dice es decir eso que se llama medicamento produce la indignación de las personas que no han protestado lo veo difícil que eso se modifique porque la presión europea es enorme y la presión europea viene por los lobbies claramente es decir la industria farmacéutica homeopática de Francia y Alemania tiene gran influencia en la legislación de esos países los lobbies funcionan en todos lados y hasta en esto también hay lobbies y han conseguido que la farmacopea europea lo incluya y España está metida en una especie de trampa donde tiene que poner razón por lo que sea muy difícil que eso no ocurra pero yo creo que esta oportunidad que ha habido de volver a hablar de la homeopatía en medios de comunicación de forma más masiva no digo que masiva total pero que saca la televisión que parece el sumo del éxito en la comunicación hoy en día es decir es positivo y que mucha gente reflexione sobre si eso el por qué lo hace por qué lo quiere hacer o no lo quiere hacer o por qué puede rechazarlo si no le parece que eso le aporte nada a la salud de suya o de su familia y ya con eso por lo menos para los que empezamos esta iniciativa desde la parte médica para que se hable del tema nos damos por satisfechos para conseguir que al menos se haya creado el debate que obligamos al Consejo General de Colegios de Médicos de España a pronunciarse de una manera un tanto ambigua pero se pronunció diciendo que ningún médico debería aplicar a sus pacientes terapias no demostradas es lo único que han dicho no han dicho que estos que los echemos a los médicos homeopatas pero ha dicho de una manera clara cuando antes había dicho que la homeopatía era un acto médico para que no lo hicieran charratales ya directamente de feria aunque en ese sentido la diferencia puede ser poca creo que ya es un logro importante y desde luego la presión colectiva que se ha generado sobre el Ministerio de Sanidad ha hecho que bueno ya veremos pero que ha creado cierta inquietud creo que eso es algo positivo que vosotros si estuvierais interesados hoy aquí en oír esto y hablar de ese tema pues también es positivo y sobre todo y vuestra asociación es un ejemplo la extensión del pensamiento crítico y del pensamiento racional en el comportamiento humano y del comportamiento social y político es decir porque realmente te das cuenta que en los sitios donde se hace mucha laxitud realmente te van comiendo terreno las pseudociencias están ahí y a veces comen un terreno importante convenciendo cada vez a más gente de su utilidad y de su beneficio cuando es algo que en mi opinión una sociedad donde haya una gran influencia de este tipo de pensamiento es una sociedad más pobre más inculta y en ese sentido más inestable y menos libre como puede ser aquella que tenga una visión racional y científica de los hechos que ocurren en el mundo y muchas gracias aunque no reabren más aplausos 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 aplausos